¡Muy buenas a todos gente! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno, en esta ocasión no tenía planeado grabar este video, pero me pareció bastante interesante y pues se los tenía que comunicar, ¿no? En primera, nos dieron ahorita un pergamino extra de estos de Tigen porque había un problema con la mazmorra, ¿no? Con la mazmorra de los libros, de... de reglas de los libros Esta mazmorra en específico y más aparte también corrigieron la mazmorra misma Así que ya están dando el pergamino que tienen que dar en esta mazmorra y más aparte nos dieron un pergamino extra También otra cosa al respecto de este evento de Tigen es que cambiaron la cantidad de los scrolls necesarios para poder participar en el evento de Tigen Porque era muy difícil, creo yo, el evento de cruce para algunos, para los niveles bajos más que nada Y bueno, este, creo que porque me quejé ayer tal vez Social Point hizo caso y lo bajó un poquito No sé, yo creo que no solamente porque yo lo dije, sino que varias personas también se quejaron al respecto Y pues cambiaron la cantidad de scrolls necesarios para entrar al evento de Tigen Ahora solamente se necesitan 8 y más aparte pues nos están regalando otro pergamino Así que yo creo que va a ser muy fácil, de hecho yo todavía no me he pasado todas las mazmorras como pudieron ver A ver, este, me falta pasarme esta mazmorra, también esta Y pues vamos a ver cuántos scrolls tengo del evento A ver los scrolls, ¿dónde están? Aquí están Ya tengo 10 pergaminos garra y bueno pues voy sobrado para entrar al evento de Tigen Y pues en mi cuenta pequeña más de lo mismo Así que yo creo que voy a poder llevarme una Tigen en mi cuenta grande y una Tigen en mi cuenta pequeña O por lo menos eso espero Más aparte gente, ojo que ya está disponible el guardaespaldas de Alces El último guardaespaldas que hacía falta aquí en la familia Y bueno pues ya lo podemos adquirir por 2500 fichas Sinceramente está muy caro, muy muy caro No creo que valga mucho la pena hasta que después lo bajen Y más aparte, yo me acuerdo que vimos sus ataques, creo que en Taringa O por lo menos me acuerdo más o menos de los ataques Y yo me acuerdo que dije que no era un monstruo muy bueno De todas maneras ya lo checaremos después Tal vez le haga la review, no sé ustedes Déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren que le haga la review Al guardaespaldas de Alces Porque pues no sé, tal vez a alguien le parezca una buena opción a comprar Pero yo creo que está mucho mejor opción Alcesped, ya si quieren comprar un monstruo de estos de planta O si les hace falta un monstruo de planta como a mí Que a mí me hacen falta varios monstruos de planta Porque solamente tengo al buen general Alces a nivel 130 Me haría falta tal vez rankear a Alcesped Porque bueno, no está muy cara 1500 fichas, creo que por esas mismas fichas Compré a Nishanped y lo rankeé a nivel 130 Así que bueno, de hecho Creo que Alcesped también es una muy buena mascota A tener en cuenta Entre Nishanped, Tetisped y Alcesped Creo que estarían las mejores mascotas Y también el buen Sparky que me cae súper bien Así que bueno, también eso está por aquí en el juego Y lo acaban de poner Pero más aparte, hay otra cosa que me pareció interesante Y que les tenía que comentar Ya están disponibles los cofres de escalera Y pues quería checarlo con ustedes mismos Quería ver qué es esto del cofre de escalera Porque yo también se los dije en un video Que estaría genial que estos cofres Fueran como un reemplazo de los cofres gratuitos Que el cofre gratuito, no sé Tal vez desaparezca y que pusieran los cofres de escalera Y bueno, pues por estar conectado aquí en el juego Simplemente vas recibiendo cofrecitos Y cada vez que sea un cofre mejor Pero vamos a averiguarlo Porque aquí está el cofre cero El escalón cero, por decirlo así Dice Step Zero Chest Contiene nueve células de los nueve magníficos O de las nueve maravillas Que yo no me acuerdo si eran nueve maravillas O eran solamente siete maravillas Pero bueno, ahora dicen que son nueve Y pues vamos a abrirlo Quiero verlo con ustedes Quiero ver con qué nos salen A ver, se viene por aquí Mi fabuloso cofre de escalera Y bueno, ¿qué es esto? Es Tip One Token Esto me da mal espina Es Tip One Token Aquí tenemos el este Token del cofre número uno Esto me recuerda a los cofres de Trebol Que bueno, ya saben lo que pasó con los cofres de Trebol Y bueno, pues tenemos más aparte Quince células de Baba Yaga Esto me gusta Y también este ítem se me hace bastante gracioso Estaría genial que lo pudiéramos poner en la isla Porque me parece una bonita decoración Sinceramente, ¿no? Y bueno, nos pone por aquí que No lo sé Es la primera vez que abro un cofre de estos Y pues es lógico que no sepa qué se tiene que hacer por aquí Vamos a reiniciar el juego a ver qué pasa Porque me acuerdo que había dicho que para que se te acumulara el siguiente cofre Tenías que reiniciar el juego, ¿no? Y bueno O si no, dice que falta un día 22 horas para que acabe este cofre Tal vez después de que acabe este cofre Salga el siguiente escalón Y si es gratis, mucho mejor Es social point, por favor, que sea gratis Este, crucen sus dedos Ustedes también pongan en los comentarios Que ojalá sea gratis el próximo cofre Y bueno, voy a reiniciar esto Estamos entrando aquí al juego Al juego que tanto queremos todos Makoto, el cantarín le llamaban A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Quiero ver si está mi otro cofre de escalera Ah, pues aquí está Cofres escalonados Bueno, cofre de escalera Cofre escalonado Como se llame, ¿no? Y pues dice Descubre los cofres escalonados Cuando abras el primero No solo recibirás recompensas Sino que también desbloquearás otro cofre Que al abrirlo Durante la siguiente sesión Te dará mejores recompensas Y desbloqueará otro cofre Y así sucesivamente, ¿no? A ver, podrás abrir Durante la siguiente sesión Al final de la escalera Te espera un cofre Con una recompensa Lamar de jugosa Lamar de jugosa ¿Quién dice esa expresión? Una recompensa Lamar de jugosa Recuerda que para recibir Mejores recompensas Entre un cofre y el siguiente Tendrás que reiniciar el juego Pues ya lo reiniciamos, compañeros Y vamos a ver De qué trata esto A ver si ya está Mi siguiente recompensa ¡Wow! Pues ahí está La siguiente recompensa El paso uno De los cofres de escalera No es gratis No es gratis, gente Aquí se me va Todas mis esperanzas E ilusiones Estoy muy triste Pero bueno Contiene 100 células O sea Un monstruo Por 225 gemas No sé si esto sale Muy rentable Sinceramente Más aparte Que es un monstruo al azar Bueno, bueno, bueno 100 células De los 9 magníficos O de las 9 maravillas Aquí tenemos Aquí tenemos a Voltaic Tenemos a Fenrir Tenemos a Oros Tenemos un montón de monstruos Tenemos a la gatita esta ¿Cómo se llama? Cassia Que muchos la quieren También tenemos Demais Que me parece una Bastante buena monstra Bastante buena Y sí, sí, sí Está muy, muy buena Makoto Y también tenemos por aquí A Kailich Tenemos a Baba Yaga Y bueno, pues tal parece ser Que este cofre Se queda un poquito ahí ¿No? Yo creo que Pocos van a ser los que sigan Escalando O simplemente para ver Qué pasa después ¿No? Ojalá alguien en Greenhouse O aquí en mi clan O más dicho En la alianza donde estoy Ojalá suba los escalones Y me diga Makoto Al final de los escalones Hay 3500 células de algo Bueno, la verdad no creo Pero Estaría genial Que dieran una recompensa La mar de jugosa Como dicen ¿No? Así que No sé ustedes Déjenme aquí abajo En los comentarios Si ustedes piensan Abrir este cofre de escalera O cofre escalonado Y quieren seguir avanzando Por aquí Porque bueno Aquí te puede tocar Dentro de lo malo Yo creo que te podría tocar Una Brinilda O sea, estoy hablando De lo que a mí menos Me interesaría ¿No? Este Brinilda Baltazar Kailich Bueno, Kailich es buena Pero es de lo que menos Me interesaría a mí También tenemos por aquí Este Igursus Que bueno Estoy seguro que a mí Me tocaría Igursus O no sé O también Esta muñeca fea Que no me acuerdo Cómo se llama Sara Y O Fenrir Que también es otro monstruo Que te puede tocar por aquí Aunque en los últimos días Creo que me pasaron Una combinación con Fenrir Para hacer mucho daño O algo así me habían dicho Y pues bueno No se veía mal Y aquí me gustaría Que me tocase Kiridar Y creo que es el único monstruo Que me hace falta por aquí Es el único monstruo Por el cual yo abriría este cofre Y creo que no vale mucho la pena Así que No sé ustedes Déjenme aquí abajo En los comentarios Qué opinan Al respecto de este cofre Vale la pena Seguir subiendo la escalera Seguir subiendo la escalera Y ver qué recompensa Tiene en la última parte A ver si es La mar de jugosa Así que bueno Yo creo que eso sería Todo por este video Era lo único Que les quería comentar Y lo que me llamó La atención Por aquí en el juego Así que bueno Espero que les haya gustado Ya saben Si es así Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao